En estos 18 años de concesión, hemos entregado a la ciudad más de 6.000 millones de metros cúbicos de agua de calidad, beneficiando a 2.742.845 habitantes. Actualmente, el 92% de la ciudad cuenta con infraestructura sanitaria. Continuamos con los trabajos del cantarillado sanitario, labores que tienen como propósito incorporar al sistema importantes sectores populares carentes de esta infraestructura, mediante la instalación y construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, los merinos, las esclusas y sistemas de tratamiento como Milote y Puerto Azul. En Guayaquil están instalados 4.775 kilómetros de tubería, que conforman las redes de alcantarillado sanitario, las cuales sirven para transportar y captar las aguas servidas a las diferentes estaciones de bombeo. Mensualmente se producen mil toneladas de desechos que salen directamente del sistema de alcantarillado sanitario. Actualmente, contamos con 96 estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario. Los sistemas de tratamiento están ubicados en guayacanes, samanes, sauces, alborada, garzota, orquídeas y mucho lote. Alrededor de 250 personas laboran en diferentes áreas para monitorear constantemente el comportamiento de la obra que se desarrolla a diario. Guayaquil cuenta con una red de colectores que recogen las aguas lluvias y las conducen hacia los sectores de descarga del río Guayas y Esteros. Su capacidad depende de las dimensiones. Es decir, para cada zona de la ciudad existe una red de colectores para drenar las aguas lluvias durante la temporada invernal. En la ciudad existen cuatro grandes macrocuencas de drenaje pluvial ubicados en el oeste, noroeste, centro y sur de la ciudad. Son aproximadamente 1.500 kilómetros de redes, colectores y tirantes, 60 kilómetros de ductos cajón y 160 kilómetros de canales. Guayaquil, en años anteriores, durante la época invernal, tenía graves problemas de inundaciones, debido a las obstrucciones en los canales de drenaje de aguas lluvias en los sectores más vulnerables de la ciudad. Con estos antecedentes se preparó un proyecto para su ejecución anual que refiere a la limpieza y mantenimiento integral de todo el sistema de drenaje pluvial que abarca un conjunto de obras, tales como canales abiertos, ductos cajón, alcantarillas, sumideros, cámaras y canaletas. Así comenzó el proyecto Plan Preinvernal. Anualmente, la concesionaria recoge alrededor de 150.000 toneladas de material asolve y basura, invirtiendo cada año alrededor de 4 millones de dólares en la ejecución de este plan.